Para ver a Pedrito aquí en Miami tienen, te voy a presentar a una gran figura, pero no de la política, de la política de aquí, de la política latina en Estados Unidos, se confía es un gran admirador tuyo, me dijo que quería venir a conocerte personalmente, que te quiero usar para alguna de sus campañas, y es el líder del partido huelpeo, el señor Yeo Vargas. Gracias, mi respeto, mi respeto, mi respeto, te quiero, gracias. Sigue, ¿cómo es la vaina? ¿Todo tranquilo o quieto? Sí, claro, claro, todo muy bien, todo muy bien. Me va a preguntar, ¿a qué me vine? No, usted supongo que vino a contarme cosas. Yo me vine tempranito por la mañana hoy, pero vine ahora, vine ahora a verte a ti, y a verte, cuáles en mi cámara, cuáles en mi cámara, la cámara, la cámara, esa, esa. Yo vine a ver a ti, primero que nada, gente que después, y a ver, aprovechar, esta, exactamente, esta desprestigiosa figura de la incultura musical y del mundo entero, don Pedro Galbo. Sí. Mire, yo me he venido aquí, yo me he venido aquí, tú, tú tienes que ganar el partido. ¿De qué partido? ¿De qué partido? ¿De qué partido? ¿De qué partido? ¿De qué partido huelpeo? ¿Tú lo tienes? No, no, no. Pues te voy a hacer ahora mismo miembro del partido huelpeo, honor y causa y post-morte. Mire, yo me la baño ahí. Este es el partido. Unión latinoamericana al partido huelpeo, esa es la baño. Un aplauso, Pedro. Un aplauso, Pedro. Además de este momento simbólico, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo que yo no estuve aquí, cuando yo estuve de vacaciones en España? ¿Ah? ¿Tú estuviste en España, Tire? Sí. ¿De años estuviste en España? ¿Ven acá, loco? Sí. O sea, me hizo, séame esta vaina, o sea, sé, aclárame esta cosa. Sí. Yo sé que tú eres polígono de eso, que habla varias lenguas. Sí, políglota. Dime la verdad, loco. ¿Qué tú hiciste? ¿Te costó mucho trabajo hablar el idioma ya de España, loco? ¿Eh? ¿Por qué? Diego, en España. España. Habla en español. España. Habla en español. Alexi, tú me perdonas, pero perdóname que te disculpe como tú... Sí, sí. Alexi, la falta de ignorancia tuya es muy grande ya, loco. ¿Por qué? Allá se habla el castellano. 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 Castellano y español es lo mismo. El idioma es castilla. Castellano es el idioma español. Son sinónimos. Sinónimos. ¿Por qué me pones tanto sinómino de eso? No, 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 no. ¿Para qué inventas tanto sinómino de eso? Me va a confundirlo. Bueno, de ese bobería. Dígame qué fue lo que pasó aquí durante mis vacaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Alexi, quiero decirte, quiero que sepas que yo cuidé este programa como si fuera mío, loco. Sí. Vaya, como si fuera una gallina cuidándose un cachorro. Cachorro, una gallina de un cachorro. Y fíjate si lo hice bien. Fíjate si yo hice bien esta vaina aquí. Que nadie se dio cuenta que tú faltabas, loco. Exactamente. Y en mi ausencia no hubo nada ilícito. No, no, Luisito no vino por aquí. Luisito. No. Por aquí, por aquí vinieron, vino el viejo invitador este, Eric Calderón. El viejo, te va a matar cuando te vienes. Es decir, y vino también otro invitador venezolano de Venezuela, Emilio Lovena. Sí. Tuvo también Laura Ferrari. Sí. Ah, y tuvo una rubia que se reía más que un payaso endrogado. Ah, mire, eso sí, aquello tenía más carne que un perdil de hipozota. Bueno, yo tengo unas imágenes, unas imágenes que le comprometen a usted en una actividad delictiva en mi ausencia. Aquí, pongo las imágenes ahí, por favor. ¿Cómo la vaina es? Yo se está pagando bien aquí. Bueno, pero tú sabes. A ver si me puede ayudar a ver si puede mandar a la leche para acá. Pero el público no se tiene que enterar si yo te pago por debajo o no, así que ya. Pero lo estás haciendo muy bien. Tranquila, aquí está. Ya, gracias. Pero después, tú sabes. Sí, yo te paso el 25, 25% de la luz. El dinero mejor dado que tú has dado en tu vida, ¿cuál es? El que me diste ahorita. Esa es, eso es, la paya, la inmersión monetárica más importante que has dado tú en tu vida. Lo que me diste fue el down payment nada más. Al final del show, tú haces así de nuevo y reactiva la vacuna. Si me vuelves a hacer como don Francisco, ahorita te doy 20 más. Ok, está bien. ¿Tú sabes que yo estoy haciendo un negocio aquí? Sin que lo sepa Leisy. ¿Un negocio o un negrosio? Las dos cosas. Estoy cobrando un impuesto porque tú vengas aquí. Dame 52 dólares y ya estamos. ¿Sabes qué? Mañana está aquí con nosotros. Loco, ya tú sabes lo que hay con el billete. Ya tú sabes lo que hay con el billete. Ya tú sabes lo que hay con el billete. Esta vaina es tuya. Dale para allá. No me digas nada de ellos. No me digas nada. No, dire, dire. Eso yo lo hice. Oye, te lo diste hoy o de verdad te lo digo. Desintonizadamente. Sí, sí, ya lo sé. Para que lo sepa. Ya lo sé. Mira, tire. No, no quiero nada. Tire, yo tengo lo tuyo aquí. No quiero nada. ¿Qué cosa, tire? Yo tengo lo tuyo. ¿Qué cosa? Moneda. Menudeo, menudeo. Siéntese ahí, por favor. Siéntese ahí. Cállese la boca.